Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El consumo adecuado de proteína es indispensable para una buena salud. No solamente si llevas una alimentación baja en carbohidratos, sino en general, si eres un ser humano. Se recomienda en cada comida comer por lo menos 30 gramos de macros de proteína. Y lo cierto es que cuando pensamos en opciones de proteína, probablemente se te ocurran, ¿cierto? Como las proteínas animales, simplemente cocinar carne, pollo, cerdo. Hay muchas más opciones de alimentos altos en proteína que a veces no lo pensamos inmediatamente. En el video de hoy te quiero mostrar opciones de proteína en el supermercado listas para comer. Vamos a dejar a un lado, digamos, que las excelentes fuentes que tu dieta, si está a base de esas proteínas que debes cocinar, está buenísimo. Pero en la vida real de personas reales, a veces queremos opciones que toque abrir el paquete de algo, calentar dos segundos y ya tener una fuente de proteína. Hoy los saludo desde la ciudad de Albuquerque, en el estado de New Mexico, sur oeste de Estados Unidos. Vamos a ir al supermercado Trader Joe's. No importa desde qué lugar del mundo me veas y si este supermercado está o no, no importa. Porque muchos de estos productos van a estar disponibles en todos los países del mundo. Así que quédate en el video para ver opciones listas y fáciles de proteína en el supermercado. ¿Están listos? Las opciones de comida que les voy a mostrar altas en proteína, la mayoría van a estar listas para comer o con poca preparación. Claramente los huevos son una gran opción, pero lo que quiero mostrarles acá son la opción de Egg Bites de marca Trader Joe's. Estos son muy famosos por Starbucks, pero de hecho los que venden acá tienen ingredientes mucho más limpios y son más bajos en carbohidratos. Entonces son como muffins de huevo, estos tienen queso y tocineta. Si vemos por el paquete completo tenemos 270 calorías, 22 gramos de grasa, 3 gramos de carbohidratos netos y totales solo 1 gramo de azúcar y 16 de proteína. Los de Starbucks tienen como 7 gramos de carbohidratos. Entonces estos están mucho mejor. Adicionalmente los ingredientes, aunque se ve la lista bien larga, es más que todo condimentos y digamos que los ingredientes que tiene el propio queso. Hay esta opción de queso y tocineta y huevos enteros. Y también hay esta opción de claras de huevo, queso, espinaca y kale. El yogur griego es una gran fuente de proteína, pero es muy importante leer los ingredientes y macros del que escojas. La mejor opción normalmente son los griegos y que sean plain. Es muy importante que no tengan fruta porque ahí el contenido no solo de carbohidratos, sino de azúcar sube bastante. Si vemos este, este tarrito completo que tiene 190 gramos, este es sin grasa, entonces 0 gramos de grasa, 6 gramos de carbohidrato y 15 de proteína. Esta es muy buena opción. El entero va a tener más grasa y menos proteína. Eso para tenerlo en cuenta. Pero súper importante, acá les muestro ya que está acá al lado, es de verdad evitar esos yogures que así sean griegos, que tengan fruta. Porque vean, pasamos de ese que tenía 6 gramos de carbohidrato a 19 gramos de carbohidrato y 11 gramos de azúcar añadida. Entonces, siempre irnos por yogures griegos, ideal, sin ningún tipo de dulzante. Algo que no necesariamente está en empaque individual, pero es muy fácil de empacar, es el queso cottage. El queso cottage es el queso fresco más alto en proteína. Y es bastante bajo en carbohidratos, vean esto. Media taza, 110 calorías, 5 gramos de grasa, 5 gramos de carbohidrato y 12 de proteína. Entonces, una muy buena fuente de proteína, espectacular para comer solo o para incluir en recetas. Aunque no es mi fuente favorita de proteína para consumo diario, porque está hecho de soya. Y el soya tiene un impacto importante en los niveles de estrógeno para hombres y mujeres, a menos de que seas una mujer en perimenopausia o menopausia. Teniendo eso y quitándolo de un lado, pues tengo que incluir el tofu, porque sí es una fuente fácil y rápida de proteína. Dependiendo del estilo del tofu, va a ser más alto o no en carbohidratos, pero en general es muy bajo. Vean esto. Tres onzas, tiene 130 calorías, 7 gramos de grasa, 3 gramos de carbohidrato y 14 de proteína. Acá en Trader Joe's hay un par de opciones interesantes, que es este como germinado. Este germinado tiene 9 gramos de proteína por cada 3 onzas y solo 1 gramo de carbohidrato. Es importante pues que no tenga marinadas con azúcar. Algo que también es muy alto en proteína es el tempeh. El tempeh también está hecho de la soya, pero bueno, este tiene no solo soya, sino arroz integral, barley que es cebada y millet que no estoy segura el nombre en español. Pero esto está fermentado, entonces esa fermentación quita un poco, como que contrarresta el efecto negativo en el estrógeno. Si vemos acá por cada 3 onzas, 84 gramos, tenemos 150 calorías. Tiene 9 gramos de carbohidratos, pero 6 son de fibra, entonces solo 3 gramos de net carbs y 16 de proteína. Yo en una época, casi un año viví en Indonesia y comía esto casi que todos los días, de verdad. Gran fuente de proteína y al ser fermentado quita un poco ese efecto. En Pentrader Joe's hay varias opciones de proteína ya cocinada. Lo importante pues de que tiene proteína, tiene proteína. Lo importante es revisar bien los ingredientes que no terminamos comiendo algún tipo de almidón. Si vemos esta, dice pechuga de pollo. Es simplemente pechuga de pollo, agua y condimentos. Esta sería una opción espectacular y sé que muchos dirán, Manu, pero para qué comprar si es tan fácil cocinar pollo. En la vida real de personas reales a veces es salvavidas, salva días de alimentación, tener la proteína ya lista. Entonces estas son buenas opciones. También hay este pulled pork. Tiene un poco de azúcar en los ingredientes, lo que hace que tenga 3 gramos de azúcar por porción, pero también puede ser bien interesante. Esta opción no la conocía de hecho y es pork belly, alias chicharrón o panceta de cerdo, que dice que ya está totalmente cocinado. Solo toca calentarlo para que se vuelva un poco más crocante y servir. Vean estos ingredientes, pork belly o cerdo, básicamente panceta de cerdo, agua y sal. 13 gramos de proteína por porción, 21 de grasa y 0 de carbohidratos. La verdad está súper chévere, no lo conocía. Las carnitas también tienen ingredientes muy limpios y esto sería como calentarlo, desmecharlo. Y ya si vemos los ingredientes son cerdo, agua, vinagre, par de condimentos que incluyen jugo de naranja, pero por porción de 3 onzas estamos hablando de solo 1 gramo de carbohidrato y 18 de proteína. Este beef sirloin, no he analizado los ingredientes, así que hagámoslo juntos, wow, está perfecto. Vean esto, res cocinado, lomo de res cocinado, sal y pimienta, 21 gramos de proteína por porción, 0 gramos de carbohidrato y 5 de proteína. Entonces en esta sección de proteína ya lista, sí que hay opciones. Lo otro que ya está listo para comer son los diferentes pescados, sobre todo salmón ahumado. En el salmón ahumado a veces se utiliza algo de azúcar en los ingredientes, pero a veces es muy poquita. Este me gusta bastante porque tiene incluido como el condimento Everything But The Bagel, que es una mezcla de cebolla en polvo, ajo en polvo, ajonjolí, muy rico. Si vemos acá los ingredientes es simplemente salmón del Atlántico, sal, semillas de sésamo, ajo, ya. O sea, no tienen nada de azúcar por porción. Tenemos 11 gramos de proteína, 0 de carbohidrato y comerse el cosito completo serían 22 gramos de proteína. Entonces es tremenda opción y hay varios estilos. Claramente hay muchísimas opciones de proteína animal cruda. Espectacular, esa va a ser incluso la mejor opción. Pero hablando de cosas ya listas, en la sección de salchichas hay varias opciones de salchichas de pollo con ingredientes muy limpios. Depende del sabor, algunos van a tener más o menos carbohidratos y azúcar, pero por ejemplo esta Spicy Italian, por cada salchicha estamos hablando de 140 calorías, 8 gramos de grasa, menos de 1 gramo de carbohidrato, 0 de azúcar y 17 de proteína. Ingredientes, pollo, menos de 2% de perejil, sal, eneldo, red pepper, mostaza, mejor dicho, condimentos y ya. Entonces estas salchichas es calentarlas y ya. Y vean, si uno se comiera 2, tendría 34 gramos de proteína, lo de una comida en 3 minutos. Esta es una opción interesante, alta en proteína y que toca calentar y ya es básicamente un sánduche de desayuno, pero en vez de pan, los panes son como de huevo, básicamente. Entonces es salchicha de pavo, queso, entre 2 panes de huevo. Los ingredientes pues se ven relativamente bien y por cada sánduche estamos hablando de 12 gramos de grasa, 3 de carbohidratos y 16 de proteína. Se ve así como si fuera, sí, literal como que dos patties, dos panes de huevo. Esta es otra opción que ya está cocinada y toca calentar y ya. Y son salchichitas o hamburguesas de desayuno, como salchicha de desayuno, lo llaman esto a base de pollo. Toca calentarlo y ya. Tiene pollo, menos de 2% de vinagre, sal y otros condimentos, nada raro. Y cada dos patties o hamburguesitas tienen 140 calorías, 9 gramos de grasa, 1 de carbohidrato y 13 de proteína. Entonces está interesante como para calentar y ya. Todas las opciones de jerky o carne seca van a ser altas en proteína, pero no todas van a ser bajas en carbohidratos y en azúcar. Acá la mejor opción que hay, ya vamos a revisar si hay más, pero tienen de estos palitos de carne marca Chomps. Estos son literal 0 azúcar, 9 gramos de proteína por porción. Y hay varios sabores, incluso hay de pavo 10 gramos de proteína, 0 azúcar. ¿Por qué es importante revisar bien en los tipos como de jerky o carne seca los ingredientes? Y es porque muchos, de verdad, van a ver la cantidad de azúcar que tiene esto. Por una onza o 28 gramos, esto tiene 9 gramos de proteína, pero 12 gramos de carbohidratos y de esos 12 gramos, 11 son azúcar. Y eso pasa, de verdad, con la mayoría de carne seca, sobre todo si tienen algún sabor. Entonces mi recomendación sería revisar bien los ingredientes. Las barras de proteína son el snack alto en proteína por excelencia. El problema es que la mayoría siguen siendo altas en carbohidratos. Estaba viendo si había algunas opciones nuevas. Este, por ejemplo, de marca Barbells, dice que no tiene azúcar añadida, 20 gramos de proteína. Pero si vemos, 7 gramos de carbohidratos, 20 de proteína, tiene 20 gramos de carbohidratos. Le podemos restar 3 de fibra y 9 de sugar, alcohol, pero siguen siendo 11 gramos de carbohidratos. Entonces, dependiendo tu nivel de resistencia a la insulina o si quieres estar en cetosis, muy alto en carbohidratos para un snack. Lo mismo ocurre con la mayoría de marcas. ¿Qué hay? Pero vamos a revisar los ingredientes. Esta marca Think dice que tiene esta versión keto-friendly. 10 gramos de proteína, 4 gramos de net carbs. Súper importante en estas barras revisar que no tengan maltitol, porque las barras con chocolate son felices usando eso. Entonces acá tenemos maní, eritritol, whey. Y pues, aparte de que usan aceite de palma, que es un poco malo para el medio ambiente, los macros la verdad sí están bastante bien. Esta sería la mejor opción baja en carbohidratos. Lástima que solo son 10 gramos de proteína, porque si vemos, las opciones no keto tienen el doble de proteína. Esta tiene 20 gramos de proteína, dice que es bajo índice glicémico, gluten-free, pero si vamos a los carbohidratos, igual son 24 gramos de carbohidratos. Le podemos restar 2 de fibra y 8 de sugar alcohol, pero siguen siendo 14 gramos de carbohidratos, que pues, dependiendo tú qué tan bajo en carbohidratos comas, pues puede ser muy alto. Pero en cada tienda busquen bien, hay buenas opciones, y lo bueno es que cada vez están usando mejores ingredientes. Las nueces tienen proteína, no son digamos que una fuente grande de proteína, dependiendo qué tanto se coma, pero como parte de un snack pueden ser una gran opción. Mi recomendación cuando compren nueces en cualquier parte es busquen nueces que digan que están crudas o dry roasted. ¿Qué quiere decir eso? Que no utilizan aceites para tostarlas. Les voy a mostrar buenas opciones que tienen muy pocos carbohidratos y algo de proteína. Por acá, por ejemplo, acá un tercio de taza, es más que todo grasa, 21 gramos de grasa, 2 gramos de net carbs y 3 de proteína. Estas son muy ricas. Unas un poco más altas en proteína van a ser las almendras. Entonces, estas, por ejemplo, están tajadas, sin sal y tostadas en seco. Por un cuarto de taza estamos hablando de 6 gramos de proteína. Entonces, definitivamente no es una fuente completa, pero si tú agregas esto, por ejemplo, a un yogur griego, puede ser bien interesante. El pescado enlatado es una buena opción en general, pero pues lo mejor es que está listo para comer inmediatamente. Todo desde el tradicional atún, que es como lo más común, una mayonesa de alta calidad o una buena salsa y ahí uno ya tiene casi que una comida de proteína. Mi recomendación en general con los pescados enlatados es si pueden, cómprenlos en agua. Así vamos a controlar que no tengan ningún aceite sospechoso en caso de que te guste en aceite, revisa que sea solo aceite de oliva, porque incluso algunos que dicen en aceite de oliva, también usan otros. Este, por ejemplo, es estilo de atún albacor y tenemos acá por la lata completa 130 calorías. El brillo no los deja ver. Un gramo de grasa, 29 proteína y cero de carbohidratos. Otra buena opción son los pescados grasos, que incluso van a tener ciertos beneficios adicionales como ser altos en omega 3 y vitamina D. Digamos acá, esto es lo que sí quiero que tengan cuidado. Vean esto, la lata se ve divina, súper elegante, pero es en aceite de canola. Como que ni importa qué más tiene. No, las anchoas son muy altas en omega 3. Gran opción. Sé que es un gusto adquirido a veces, pero vean esto, cero gramos de carbohidratos por cada seis anchoas, cuatro de proteína y dos de grasa. Estas están muy buenas. También cosas como la sardina, vean acá la cantidad de omega 3 que tiene. Estas dicen que vienen solo en aceite de oliva. Clave revisar, sardinas, aceite de oliva, sal. Por cada lata tenemos 19 gramos de proteína, cero de carbohidrato y 13 de grasa. Es muy, muy buena opción. Bueno, algo que es de los mariscos, o que tiene un par de gramos de carbohidratos, pero igual están muy buenas, son las ostras. Acá la lata completa, estamos hablando de 11 gramos de proteína, 4 gramos de carbohidratos, pues no es mucho, pero para tener en cuenta cuando se sienten a comer ostras ilimitadas. No pasa nada, igual. Creo que uno tendría que comer kilos de ostras para que fueran carbohidratos significativos, pero igual para tener en cuenta. Los quesos son una fuente espectacular de proteína y pues el queso está listo para comer. Los lácteos en los últimos años han cogido mala fama, que son inflamatorios, que esto que lo otro. Depende muchísimo del origen del lácteo, cómo se hizo, pero cuando estamos hablando de quesos madurados, suele ser de leche, ya sea de vaca, oveja o cabra, de muy buena calidad. Y el proceso, digamos que de maduración, hace que sean naturalmente libres de lactosa. Todas estas son buenas opciones, sobre todo los quesos duros, pues van a ser más fácil como de comer y ya. Pero si quieren acá que les comparta cuáles son algunos de mis favoritos, acá en Trader Joe's, si les gustan los quesos madurados con un sabor especial, este es el precio por libra, ¿no? Entonces dirán, ¿cómo voy a este pedacito? ¿15 dólares? No, digamos, este pedacito cuesta 4.95 para tener en cuenta en muchos lugares que venden queso es por libra. Entonces ese mini bus que es buenísimo, comte francés con seis meses de maduración espectacular, el grouillet, también quesos de oveja van a ser incluso más amigables para el sistema digestivo, como el queso manchego, quesos de cabra, también van a ser mucho más amigables con el sistema digestivo, por lo que tienen caseína A2. Pero bueno, acá básicamente mostrándoles todas las opciones que hay. Realmente todos son altos en proteína, todos son muy buena opción, elige pues el que te vayas a comer. Estos de empaque individuales también chéveres para llevarlos, los Baby Bell, que se consiguen fácil casi que en cualquier supermercado. Y el queso tajado me parece espectacular para armar sándwiches y wraps rápidamente. Este, por ejemplo, es queso tajado de cabra, muy rico y muy alto en proteínas. Si vemos, por ejemplo, acá, para que vean qué tanta proteína puede tener el queso, este está tajado, son tajadas delgadas, pero vean, 20 gramos de queso tiene 4 gramos de proteína. Uno se podría comer 3 tajadas sin ningún problema. Algunos otros quesos, como los quesos frescos, pueden ser incluso más altos en proteína. Si vemos, por ejemplo, este mozarella, a mí no me gusta comprar el queso rallado, pero es como por mostrarles los macros. Un cuarto de taza tiene 7 gramos de proteína. Entonces, definitivamente una buena opción lista. Acá también hay carnes frías, ya un poco más maduradas, a diferencia como de las cocinadas que vimos, pero todo es de salami, prosciutto, digamos. Esta es una de las más limpias que van a ver. Si vemos acá, dos ingredientes, jamón y sal. Entonces, muchas veces las carnes maduradas o los llamados embutidos, una vez más tienen mala fama, pero no todos son creados por igual, amigos. Entonces, revisen bien los ingredientes porque hay muchas opciones pues con ingredientes limpios, ingredientes sencillos con los que se pueden sentir cómodos. Esta cajita está súper interesante. Cajita de proteína. Tiene salami, queso seco y almendras. Hablando de queso seco, no vi queso seco que tienen normalmente, pero esto está bien chévere. ¿Qué tal la variedad tan espectacular? Sé que muchísimos de estos productos ustedes van a decir, Manu, ¿de qué sirve comer proteína si viene en una caja, en un empaque? Amigos, en la vida real de personas reales, estas son opciones válidas que van a apoyarte a hacer cambios sostenibles. Si te soy honesta, si tú puedes coger estas proteínas crudas o incluso los huevos, tú mismo prepararlos, espectacular. Espectacular. Definitivamente, si nosotros cocinamos toda nuestra comida, vamos a tener un mejor control, no solo de, digamos, de los macros y de si eso no baja en carbohidratos, evitar ingredientes sospechosos, sino definitivamente la calidad de los productos probablemente va a ser mejor. Y esto es muy chévere en un mundo ideal, pero en el mundo real, muchas veces, pues, tener estas opciones listas de proteínas son espectaculares. Otras como, por ejemplo, el queso cottage, el yogur, pues, Dios te bendiga si tú haces tu propio queso cottage y yogur, pero la mayoría de nosotros no tenemos como una producción lechera en nuestra casa y si es posible encontrar productos lácteos de muy alta calidad, poco inflamatorios, incluso lo que hablamos, hechos con leche de cabra o de oveja, si tú tienes algún tipo de intolerancia a la caseína normal y prefieres caseína a uno, el punto es que hay muchas opciones y a veces, desafortunadamente, nos han hecho pensar, un poco como con este perfeccionismo, ya sea de las redes sociales o incluso acá en YouTube, que si todo no es perfecto, que si todo no es orgánico, que si todo no lo creciste tú mismo en tu jardín, no sirve de nada y estás comiendo basura. Eso no es cierto. Sí es posible tomar un paso más cada día, mejorar cada día, comer suficiente proteína, amigos, es indispensable. No solamente si quieres como crecer en el gimnasio, ahí pues es ultra importante, pero para cualquier adulto, de verdad, sobre todo después de los 40 años, la masa muscular comienza a bajar significativamente y una de las formas más importantes para prevenir esto y mantener y crear masa muscular es comiendo proteína. Muy importante, de verdad, te voy a dejar por acá o por acá un video que hice hablando como de los beneficios y por qué es tan importante comer proteína adecuada, no solamente, digamos, que para mantener esa masa muscular, pero cómo esa masa muscular va a afectar positivamente tus niveles de azúcar en sangre. Si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji de un pedazo de carne, ya que estamos hablando de proteína. Y si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente, mi nombre es Manuela Echeverry, yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos ya hace 7 años y mira, comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y qué cambios reales de personas reales con vidas reales podemos hacer para tomar el control de nuestra salud por medio de la alimentación. Si te encanta cocinar y quieres precisamente recetas para ver qué hacer con estas proteínas o prepararlo tú mismo, este también es el canal para ti. Acá de hecho hay más de 2,800 videos gratuitos, muchos de ellos son guías de supermercados, muchísimos de ellos son recetas altas en proteína bajas en carbohidrato. Adicionalmente no sé si sabías pero tengo 5 libros, uno que es una guía teórica para iniciar la dieta keto y 4 libros de recetas. Si yo misma no hablo de mis libros ¿quién más lo va a hacer? Entonces siempre me encanta recordarte que están disponibles y al ser digitales están disponibles desde cualquier parte del mundo a un precio súper cómodo. Abajo te dejo el link para entrar a verlo si es algo que te interesa o pues puedes entrar directo por mi página manuecheverry.com la aprovecho para agradecer si alguna vez tú has comprado alguno de mis libros de recetas, cursos online o usado alguno de esos enlaces que te dejo porque apoyas positivamente al canal gracias a ti puedo generar videos gratis todos los días en YouTube entonces muchas gracias por apoyar el canal. Si les gustó el video denle like y nos vemos mañana. Chao.